Esa tía que me anhelo Es por ti que yo suspiro Y más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús Atrae mi corazón Mi Señor Atrae mi corazón Mi Jesús Atrae mi corazón Mi amado Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Quiero que el mundo sepa Quiero que el mundo vea Que tú eres mi amado Jesús Y yo soy tuyo Tuyo Atrae mi corazón Atrae mi corazón Mi Jesús Atrae mi corazón Mi amado Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Y yo en ti Y tú en mí Jesús Este es el pacto Y yo en ti Y tú en mí Jesús Este es el pacto De que Jesucristo Es mi Mija De que mi alabanza es tropical Atrae mi corazón Atrae mi corazón Mi Jesús Atrae mi corazón Mi amado Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Yo siempre no puedo No, no Atrae mi corazón Que tú eres mi roca firme Atrae mi corazón Mi amado Mi amado Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti La, 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 la